El día viernes se realizó una reunión desde UCIAPA en el cual invitaba a todos los comerciantes para que pudieran dar su opinión con respecto al estacionamiento medido y pago. Con respecto a esto se pudieron obtener diferentes conclusiones para poder conocer sobre cuáles son las opiniones que se tienen desde los comerciantes sobre esta nueva organización del tránsito. Vamos a escuchar entonces a la Presidenta de UCIAPA, Mónica Richardi. Bueno, una amplia convocatoria, realmente muchos comerciantes sumamente preocupados por la baja estrepitosa que tuvieron las ventas en el mes de noviembre, aduciendo que, bueno, creemos que la gota que rebalsó el vaso fue el tema del estacionamiento medido y pago. También tenemos que tener en cuenta, y lo charlamos en ese momento, que, digamos, es toda una conjunción, noviembre no es un buen mes para las ventas, venimos con baja en las ventas, y además el tema del cambio de la bancarización de todos los sueldos que tenemos, ingresos públicos en el distrito, eso también ha hecho que la gente se restrinja. Pero específicamente ellos planteaban la falta de gente, la falta de circulación en la arteria principal. Eso es lo que realmente los asusta y, bueno, y el pequeño comerciante que hoy tiene, digamos, compromisos ya asumidos de pago de alquiler, algún sueldo, cargas sociales, sus proveedores, digamos, sumándole la baja de noviembre y previendo que en diciembre podría pasar algo similar, están sumamente preocupados. Y eso fue realmente lo que nos han planteado, ¿no? Bien, nos decías que, más allá de que algunos comerciantes estaban enojados los que concurrieron en la reunión, por allí la opinión es dispar, ¿no? Hay algunos que la situación sigue igual a partir de la aplicación del estacionamiento medido y pago, otros que han visto las bajas de sus ventas, como que no hay una unificación de criterio a la hora de catalogar este sistema de estacionamiento. Sí, claro. Tenemos, obviamente, tenemos socios que están conformes con esta medida. Ellos, si bien notan falta de circulación, están, digamos, esperanzados de que esto se va a revertir prontamente, que es normal que esto suceda. En la mayoría de los casos que se ha implementado, esta es la reacción que se da inmediatamente, pero se va revirtiendo, es una cuestión de costumbre, por ahí hay que esperar un poquito para que se normalice. Pero, bueno, también está la otra parte que no puede esperar y que está con esta situación angustiante de no tener venta, la venta de la persona que pasa y compra, que es la venta, digamos, inusual, la del momento. Esa es la gente que hoy está realmente preocupada. ¿Han llegado a algún tipo de conclusión o a algún tipo de accionar a futuro? Si esto se va notando por parte de los comerciantes que dicen que se le han bajado las ventas, si hay algún tipo de solución a la hora de poder aumentarlas. Bueno, soluciones la institución hoy por hoy no puede dar. Nosotros lo que hacemos es contener y escuchar a todos, tanto a los que están conformes como a los que no. El día miércoles tenemos una nueva convocatoria a las 21.30 horas para ver de qué forma podemos llegar a ayudarles para que ellos puedan plantear su situación y ver si hay alguna forma de modificar esta situación, digamos, darle algún tipo de solución a esa gente que hoy está realmente en esta situación que es crítica. ¿Han planteado la baja del sistema? Algunos comerciantes lo han planteado, pero convengamos que esto es una ordenanza, es una ley, hay que cumplirla y, bueno, vamos a ver de qué forma se puede ir planteando esto, digamos, para que no perjudique a todos. Esto en realidad debería ser en beneficio de todos y no en beneficio de algunos y en desmedro de otros. ¿Cuáles son las opiniones por allí concretas o generalizadas que recepcionan ustedes como gremial empresarial de los comerciantes, más allá de las bajas de las ventas, de la poca circulación de gente en el centro? Mirá, cuando surgió el tema este que, bueno, el Ejecutivo había propuesto este sistema hace ya más de un año, nosotros no vimos inconvenientes para oponernos al sistema, era un momento, creemos que adecuado, de que ya se empezara a pensar en esta reforma, un ordenamiento del centro, la necesidad de sacar el vehículo estacionado de la arteria principal, digamos, si uno visiona una reforma de un centro comercial, debe sacar el auto del centro y hacer el tránsito vehicular más lento para poder ensanchar las veredas, para que la gente pueda circular tranquilamente, que el centro sea un lugar de convergencia de toda la población, que se sienta cómodo para comprar y demás. No, digamos, obviamente hicimos una asamblea, consultamos a los asociados, no hubo reparos, pero tampoco previmos que iba a incidir tanto en la venta, eso no lo previmos, creo que nadie lo previo que podía pasar, por eso hoy nos encontramos con esta situación de que hay comerciantes que están pasando esta problemática.